Sin salud mental, no hay salud. Tu vida gira en torno a tus pensamientos, emociones, estados de ánimo, sentimientos y conductas. Para tratar tan importantes temas, está con nosotros la psicóloga clínica Aide Domínguez. Estamos de vuelta en Distrito Informativo, 8 de la mañana. Es hora de recibir a nuestra querida psicóloga, nuestra querida terapeuta sexual de pareja Aide Domínguez. Entonces, la queríamos ver por minuto, Aide, porque la verdad que después de esto, lo que ha pasado con este chico en Tinder, ¿cómo era que se llamaba? El estafador de Tinder. El estafador de Tinder. Necesitamos saber qué está pasando con la cabeza de las mujeres. Bienvenida, Aide Domínguez, a Distrito Informativo. Muy buen día, damas. Encantada de estar con ustedes. Un placer. Un tema que definitivamente está en la palestra. Un documental que ha dado muchísimo de qué hablar. En nuestro país es de los que están en, ¿cómo le llaman? Como en los primeros lugares de visibilidad. Y no se ha hecho esperar lo que esperamos los dominicanos en redes con un tema viral de la gente opinando, la gente a favor, la gente en contra, las feministas, los machistas y todo el mundo. Lo que sí podemos decir desde nuestra óptica psicológica es que eso es un fenómeno social, emocional muy común, tanto de hombres a mujeres como de mujeres a hombres. Nos llama mucho la atención, a mí en particular, viéndolo desde una óptica europea, ¿verdad? De cómo este estafador se movía en estos estándares, ¿verdad que sí? Pero así hay, señoras, personas que lo hacen de forma cotidiana. Claro que sí. Esa persona tiene algún trastorno o problema psicológico, porque para disfrutar esta trama tan bien planeada y lograr su objetivo, y no solo con una persona, sino con varias, o sea, en este caso, tiene que tener algún problema, ¿no? Definitivamente los estafadores tienen unos perfiles, claro que sí. Las personalidades de estas personas, valga la redundancia del tema, tienen a ver a los demás como cosas, posifican a las demás personas. Hay una bajísima empatía, hay un enfoque en sus gustos, preferencias e intereses, y lo que pase contigo a mí no me importa. Son fríos, son calculadores, son muy inteligentes, por eso esa capacidad tan intensa que tienen de armar este rompecabezas, esta estructura de conducta, y este manejo de información y de datos, tanto a nivel físico como a nivel virtual, por la documentación que le envía, por los titulares de periódicos que se podían crear, por el montaje con terceras personas. Entonces, esto es característico de estas personas, y por supuesto también, por lo general, tienen un apartado de su familia, porque si su familia tiene principios y valores, se aparta de esta estructura mafiosa que la ha montado. Hay algo que, con relación a esto, siempre se dice, la mujer es la chapeadora, es el término tradicional, la mujer es la que siempre le quita el dinero al hombre, pero estamos viendo esto de una manera distinta, en este caso son los hombres, es un hombre estafando, quitando recursos a una mujer, pero cuando logran este objetivo, es con una persona que tiene carencia de necesidad de sentirse amada, de que un hombre buen mozo la está escribiendo y le vende todos los sueños del mundo un chismajo, ¿qué es lo que pasa? Sí, sí, porque también las mujeres son muy atraídas por estos perfiles atractivos de hombres adinerados, atractivos físicamente, con titulaciones X, con una fama, con un tipo de negocios tal, y entonces se visualizan al lado de, ah, pero yo puedo vivir así, yo puedo ser la dueña de todo eso, yo puedo disfrutar de toda esta maravilla si yo me enamoro adecuadamente de este hombre, lo conquisto, lo mantengo a mi lado. Y esto es lo que mucha gente hace observación de estas mujeres en la serie, en el documental, de que ellas se dejaron deslumbrar por esta riqueza ficticia, y esa seducción tuvo mucho que ver con esa parte económica, porque fíjense, la primera joven que le enamora o que aparece en el documental no tenía mucho tiempo con él, sin embargo se dejó seducir. A un mes ya estaba depositándole altas sumas de dinero sin conocer familia, sin tener relación con amigos cercanos, sin tener mayor referencia, o sea, absolutamente todo estaba basado en lo que él le decía. Y estos son síntomas o banderas rojas a tomar en cuenta cuando tú conoces a alguien. Porque tan pronto no hay familia, no hay tiempo juntos, pero sí hay préstamos, sí hay demandas, sí hay estrés económico. Pero eso tendría que ver con una también necesidad o debilidad interna de la propia persona que está accediendo a ello, es decir, no decido investigar nada de esta persona porque yo tengo una necesidad que siendo que él le está satisfaciendo o que me va a satisfacer de modo particular. Podría ser, claro que sí, podría ser eso. Ahora recuerden algo, la estafada o el estafado, cuando aplique, tienen regularmente personalidades muy vulnerables, se dejan seducir fácilmente, se dejan llevar por la parafernalia, como ya hemos hablado, de la riqueza, el atractivo, la sagacidad verbal de este estafador, porque son muy hábiles al hablar y convencer, tienen mucha persuasión. Entonces, regularmente sus víctimas tienen tendencia a ser gente que se deje llevar por tal cosa. Estamos comenzando con Aidee Domínguez, tenemos una llamada para ti, Aidee. Buenas, Distrito Informativo. Buenos días. Buenos días. Buenos días, José Fino. Dama, yo creo que ese estafador no lo hubiera ido bien en República Dominicana. En el primer intento lo hubieran chapeado a él. Y no quiero ofender a las mujeres dominicanas. No, pero como dice, una vieja inteligente. Me lo voy a tomar de manera positiva. Recuérdate la señora que creía de este señor de otro país que después tuvo que estar pidiendo que se lo lleve. Sí, exacto. Ya no lo quería mantener. Sí, me acuerdo. Gracias. Yo creo similar a José Fino, de que si le toca a una dominicana, o eso sucediera en dominicana, hay muchas mujeres astutas aquí y habilidosas que captarían directamente. Fíjense cómo eso de ser estafado no está circunscrito específicamente a una parte geográfica, ni a una titulación académica, ni a un tipo de trabajo. Esto es un tema de inteligencia emocional y de amor propio, por supuesto, y de límites personales. Esta muchacha, noruega, estudiada, trabajando, una vida moderna, abierta, y fíjense cómo cayó en las manos de este hombre de forma bastante fácil, por decirlo de alguna manera. Yo tengo una pregunta al respecto, y es que en el momento que lo vi, y yo dije, pero ¿cómo puede ser que una persona que se supone que es tan rica, ¿cómo voy yo a llegar a la lógica que de todas las personas y todas las influencias que debe de tener, al tener un problema me va a llamar a mí que tengo un mes conociéndolo? Exacto. ¿Cómo mi cabeza va a llegar? Totalmente. No entiendo, no entiendo qué pasó en la cabeza de esas personas para entrar a buscar dinero prestado para dárselo a una persona. Y qué cantidad de dinero. No importa que tú tengas la idea de que sea multimillonario, la lógica te lleva a pensar. Claro. Mi hermana, pero si él es en realidad tan rico, entonces, ¿por qué te llama a ti que tienes un mes que lo conoces? Exactamente. Eso mismo yo pregunté, eso mismo me hice yo como pregunta mientras la veía. Yo decía, pero ¿cómo es que no hay amigos? Y la familia no es un emporio, no es una empresa familiar de años, o sea, tiene que haber otras estrategias. Y este cuento de mis enemigos, mis enemigos, o sea, ¿cuántos enemigos tú tienes que te persiguen y te manipulan y te quieren matar? Entonces, eso es muy llamativo. Tengo una pregunta también, pero ¿por qué tiene tantos enemigos? Sí, me alejo. Claro. ¿Tantos enemigos? Claro. Aidee, justamente tú resaltabas en un principio, antes de que se nos vaya el hilo inicial, que estas personas veían en este hombre una riqueza que le iba a dar cierto estatus socioeconómico, porque un hombre que anda en un jet privado o un yate o demás, bueno, pues me va a posicionar a mí. Esto no es algo que a una mujer la haría accionar más rápido en ese aspecto para poder colocarse en esa vida, porque la sociedad de alguna manera, el tener y el querer te exige que tú te muevas para llegar a un punto así, socioeconómico. ¿No implicaría las redes y la sociedad? Sí, claro que sí. Yo creo firmemente en que ese fenómeno es así, es real. Muchas mujeres ven en este caballero adinerado un escalón más rápido para yo llegar a los niveles de vida que quiero tener. Ahora, esto no es que esté mal si tú realmente estás enamorada de la persona. Ahora, la soberbia, la ambición desmedida sin tú trabajar eso, sin tú ganártelo, solamente por emparejarte con alguien y ya, y esa variza que quizá te inunda mentalmente, eso sí es cuestionable, porque puede que en esa obnubilación mental, esa venda que te pongas a nivel mental, pierdas de vista los aspectos realmente importantes de una relación. ¿Qué son? ¿Quién es esta persona? ¿Su personalidad, sus valores, su familia, de dónde viene? ¿Qué me agrega a mí como valor aparte de darme comodidades? Entonces, la gente está perdida en eso. La gente piensa mucho en la parte monetaria y no piensa en la persona que es con quien tú vas a vivir y con quien vas a hacer el amor y con quien vas a tener una comunicación cotidiana. Y ahí estamos perdidos. Y a mí me preocupa mucho como psicóloga ver la gente que lo defiende en redes. No, porque hay que asegurar su futuro. No, porque hay que tener su pan bajo la manga. ¿En serio? ¿Acomodé lugar con un delincuente al lado? No, así no, señores. La verdad es como tú dices, Aidez, porque fíjate, este joven presentaba un peligro para su vida, presentaba un peligro para sus empleados. Si yo estoy saliendo con esta persona, yo tengo que asumir que va a presentar un peligro para mí eventualmente, en el caso de que yo le crea. Totalmente. Entonces, pero el peligro de mi vida no es lo suficiente como para ya yo dejar eso a un lado y olvidarme de todos los millones, porque ¿de qué me sirven los millones si estoy muerta? Totalmente, esa es lógica 2.0. Dios mío, es que yo les digo, señores, cuando una gente se enamora, se asfixia, no es gente, lo decimos así de forma popular. El que está enamorado sin sentido común está intoxicado, es como una drogadicción porque no ve. Pero podemos ver que estas mujeres en realidad estaban enamoradas de él. No, 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 eso era pura atracción. El amor real no se comporta de esa manera. Eso es atracción, eso es una lujuria, eso es una ambición, eso es una euforia emocional por todo lo que ella vislumbró a su lado. Pero no nos podemos ir muy lejos. Esto pasa con lo dominicano en Estados Unidos. Hay un chapeo de visa de residencia, hay un chapeo de dinero, una nevera de mami se dañó, no, mira, no, porque tengo una tarjeta de crédito en legal, ayúdame. Eso es común como usted no se imagina. Eso iba, para allá iba yo. ¿Ah, sí? Sí, porque he conocido, he escuchado casos de personas que dicen, pero es que esa muchacha está loca, ¿por qué ese hombre? Y ella le manda cuarto, le manda cuarto, le manda cuarto. Entonces, ahí, por ejemplo, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo del año pasado daba cuenta de que más del 50%, o sea, los hombres son los que más remesas recibieron, o reciben. Totalmente, claro. Nosotros encontramos casos de mujeres y personas que por más que la familia incluso les dice, mira, este joven pasa esto, pasa aquello, no, se obnubilan, o sea, no entran en sí, y eso, ¿a qué se debe? Porque creen que no hay mañana, porque creen que esa persona que encontraron es la única que van a encontrar y que no hay más nadie en el mundo que les pueda amar. Muchas veces, quien les, el que está atrás del, imaginémonos al dominicano aquí y la persona que está en Estados Unidos, quien está aquí es un experto, muchas veces, en seducción. Y he tenido pacientes con esta situación, señores, un chapeo poderoso, demandame dólares, no, porque tengo un problema, porque la policía me metió preso y así muchas cosas que pudiese comentar, pero por ética no puedo continuar. El tema es que quien está allá dice, pero este es el mío, un hombre de valores, un hombre bueno, un hombre trabajador, pero que todo es montaje hasta que tú no te das la oportunidad de conocer la profundidad de estar viviendo con esa persona un tiempo o que esa persona pueda ir y ver también tu estilo de vida, tú no puedes asegurar nada, pero tenemos, señores, unas mentalidades tipo Disney, fantasiosas que se creen unos guiones que válgame Dios y aquí viene la salud mental de la gente porque es que tú te haces unas novelas tú sola o tú solo en tu cabeza y el otro con su estafa montada contigo. Exacto. Me recordó el comentario inicial de que los hombres son los que más reciben remesas, el hecho de que he conocido varias personas que señalan de que sí, tienen a su Sugar Mommy que también se usa ese nombre en los Estados Unidos, hombres jóvenes dominicanos y eso les genera una entrada para vivir bien, pero hay otros que son los chapeados que dicen no, pero si yo con eso no conocí hace tres días esa chica y de repente me comienza a decir que en la casa el inversor como que no hay luz, que si no se puede conectar al internet, que si hay que cambiar a la nevera, ya se echan para atrás y reculir. Es horrible, señores, ese panorama es tan desolador y tan feo respecto a lo que representa la vida en pareja, o sea, está tan cualquiera la vida en pareja, circunscrita a comprarme una nevera o pagarme un préstamo bancario o mándame para un hotel, o sea, de verdad, señores, vamos a autorrespetarnos un poquito más y a darle a la vida en pareja una trascendencia más bonita, más sagrada. Y otra cosa, la vida de chapear y de estafar al ser enamorado también es avalada por muchas familias. Hay madres que saben esto y lo aplauden, sí, mi hija, sí, porque imagínate, pero Dios mío, esto es asombroso. Mucha gente puede escucharme y decir, ah, pero tú estás quedado, tú estás arcaica. Señores, el amor de pareja es una estructura linda, hermosa, que aunque tiene que ver con estar cómodos juntos, pero nunca la parte económica ambiciosa desmedida debe estar primero. No, siempre sentimientos, emociones, ánimos y unas conductas a favor de los dos y del vínculo que estamos formando. Has tratado a muchas parejas. ¿Tú has visto algunas parejas que hayan tenido éxito aunque haya comenzado como una relación de interés? No, no las he visto con frecuencia, no, realmente no. He visto mucho dolor, mucha traición, mentiras, engaño, mucha decepción. He visto personas que han recibido su residencia estadounidense o de otro país y desde que llegan cualquierizan a quien les facilitó eso, a su pareja, las echan a un lado. Es muy doloroso esto realmente, jugar con los sentimientos a ese nivel y eso es indiscutiblemente un estafador. Hay muchas preguntas en YouTube. Fernando, ¿podrías ponernos en pantalla para hacerla? Hola. Ahí está una Janet Batista comenta, en esa serie él se hace pasar por una persona adinerada, pero en nuestra cultura se hacen pasar por religiosos y hombres de Dios o por hombres trabajadores o por hombres de familia o por hombres para chapear, con el fin de chapear. Eso es cierto. Estudian a sus víctimas y estudian cuál es su deseo o necesidad que buscan en una pareja y así actúan para corregir lo que en realidad es su fin. Eso es cierto. Aquí se usa mucho esa parte. Yo soy cristiano, por ejemplo. Ya ese cuento, no nos lo creemos, señores, porque tú puedes ser cristiano de palabra, pero tú tienes que demostrarme conductas. La gente que habla mucho, revisen. A mí muéstrame comportamientos y actitudes. A mí no me venga con bla, bla, bla. Y hay gente con bla, bla, bla se convence. Entonces, esa religiosidad y esa buena gente y esa sutileza en el comportamiento enamoran a muchas personas, lamentablemente. Que tú resaltaste ahorita, Aidee, que también se estila que las madres apoyen a las niñas o adolescentes a que hagan este tipo de acciones y no solo la apoyen, sino también que la motivan y que la incitan a que sea ya el objeto de este hombre, solamente por el beneficio económico de la niña y de la misma familia, porque obviamente van a modificar toda su vida y qué triste que estemos viendo esto. Jovencitas entregadas a hombres temprano para beneficios económicos de la familia, para una casita, para una mejora en algo de la casa, o sea, es realmente muy penoso. Estamos materializando la vida y obviando lo realmente importante que es nuestro interior. No estoy romantizando la vida, es una realidad, porque fíjense, a pesar de todas las ventajas que tenemos hoy en día, económicamente hablando, el ser humano no es más feliz. No. Y yo conozco personas que tienen muchas comodidades y no son más felices que otros que tienen menos. O sea, que ahí no está el detalle de ser felices, directamente. Ahí no está la clave. Bueno, cada cosa que pasa con esta magnitud que viene a trascender de esta forma en la sociedad, deja un mensaje. ¿Para ti cuál es? Ya para despedirnos, Aide. Bueno, realmente puedo indicarles que sean cautelosos. Yo veo mucha gente ilusa al enamorarse, noto mucha gente que va a contactar a una persona con su ilusión a cuestas. Yo recomiendo vayan sin expectativas, vivan orgánicamente, disfruten el contacto, la cena, la conversación, el chateo, sin mayores expectativas. Que cuando la persona es la correcta, eso va a fluir y tú lo vas a experimentar como una certeza. Aquí me siento cómoda, hablamos bien, me siento que no hay aquí mentiras, pero eso implica también que tú ejercites mucho sentido común y que tú le quites a esa persona el disfraz de príncipe que quizás le has puesto o de princesa y que tú lo veas así humanamente, a rajatabla, tal cual es, para que entonces te des cuenta, ¿puedo vivir al lado de esta persona? ¿Es un candidato adecuado? ¿Es la persona que yo puedo considerar a pesar de los defectos que tenga como compañero o compañera de vida y muchísimo más? Sean sensatos con ustedes, sentido común y por supuesto expectativas bajas. ¿De dónde te puede conseguir la gente el teléfono de la psicosecre que debe de estar ya trabajando? Debe ser por ahí, claro, vamos a ponerlo, lo que están en YouTube, ahí está en pantalla y por supuesto para los oyentes, nuestro WhatsApp de oficina, siempre WhatsApp, es mucho más eficiente, 809-777-5233, ahí estamos para servirles a todos. Chicas, un aplauso y nos vemos pronto. Muchísimas gracias por sacar este tiempo para nosotros aquí en Distrito Informativo. Distrito Informativo